Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Hola hermanos de YouTube, espero que estén pasando una linda y tranquila tarde. Y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que creo que va a ser un poco controvertido, pero que yo estoy dispuesto a hablarle de él, con tal de que usted alimente su espiritualidad. Y es que, pues una persona ha tenido una experiencia en los infiernos. No voy a dar el nombre de esta persona porque no tengo el permiso para darlo, pero sí les voy a platicar su historia y hoy les voy a revelar que en realidad el infierno es un lugar muy bonito y muy hermoso. Y siempre se nos ha dicho todo lo contrario, que es un lugar de sufrimiento, de perturbación, de tormento, y no es así. Esta persona de la cual te voy a hablar era un pecador, que bueno, hizo muchas cosas malas en su vida. Creía que era una mala persona que había pecado, que incluso le había quitado la vida a un hombre. Él creía que iba a ir al infierno a ser torturado, a ser atormentado, tanto físicamente como psicológicamente. Él creía que en el infierno le esperaba un martirio que iba a llegar y que los demonios lo iban a empezar a torturar y que iba a estar quemándose en el lago de fuego, que le iban a hacer cosas muy malas allí. Pero cuando llegó al infierno se dio cuenta de que era todo lo contrario. Había gente cantando en el infierno, había gente volando, levitando en el infierno, cantándole a Satanás. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y fue ahí cuando dobló sus manos y les dijo que no me van a torturar, no me van a tirar al lago del fuego, no me van a hacer cosas malas. Por supuesto que no. Salió un hombre muy alto, como de 10 metros de estatura, y se sentó en una silla, en un trono, y habló con él. Y le dijo, mira, yo soy Satanás, al diablo. A mí se me juzga de muchas cosas, que hace cosas, que hace maldades. Dice, pero esas son mentiras que la humanidad ha inventado para desprestigiar. El gobierno fue creado como un lugar para personas diferentes, para personas que decidieron tomar otro camino. Antes de finalizar con este video, les voy a pedir que por favor se unan al canal. Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal, pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos. Eso en el nivel 1, transmisiones en vivo exclusivas. Luego en el nivel 2, que se llama Miendo Brok Poderoso, ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube. También van a obtener videos exclusivos y van a poderme, ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de qué quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido. Contenido.